¿Eh? ¡Mirad! ¿Estos no van bien? ¡No! ¿Estos? Aquí está. ¿Están bien? Yo también te sé, has pasado por un poco, pero... Yo te dije que tanto el de Paula como el de Cinta van bien. Bueno, sí. Estos dos. Este sí. Sí, la regularidad al final va a ser un punto. Esto sí que tienen que rotar aquí uno. Yo creo que la carmilla. ¡Vamos, pero otra vez! A ver, mi interés, yo llevo el presidente. Hombre, yo me siento mal. En un momento... Todo, todo... Soy muy tramposo. Soy unos tramposos. Esta vez habéis hecho solo trampas. A lo mejor vosotros menos, ¿eh? No sé. Pero de todas... ¡Eh! Como... Por favor... Por favor... Como... Eh... Este juego, todos habéis fallado. Seguimos con la regularidad y ha ganado aquel uno. ¡No! ¡Eh! Por favor... Por favor... ¡No ha hecho una vez! Los balones, los aros, las picas, las picas... Pongo al carro... ¡No! 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 ¡No!